Hola Victoria Hola Victoria, soy Nadia Necesito hablar urgente con vos Victoria, por favor, ¿me podés ayudar? Estoy pasando unos días terribles en mi casa Mi marido es un hijo de puta Ya no me importa lo que haya que ser ¡Luca, enferma, hija de puta! ¿Qué tengo que hacer para que yo soy? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Me explican qué está pasando? Me mentiste durante 10 años ¡Basta, por favor, basta! Necesito tu ayuda Te necesito tu ayuda